Y otra vez, y otra vez con ustedes Feliciándomelo y su talento musical 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 Y este saludo es para los compas de Oaxaca, de Lázaro Cárdenas Música Unito quica con xinju, tan ni xin con xin gakiwi Unito quica con xinju, tan ni xin con xin gakiwi Unito quica con xinju, tan ni xin gakiwi Unito quica con 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 xin gakiwi ¡Suscríbete!